Unos lo definirían como el mundo al revés, la cama y las sillas en el techo y para dormir. Para otros, el Propeller Island City Lodge de Berlín es el hotel donde, si necesitas inspiración, puedes atraparla elegiendo tu pesadilla favorita, una salida de las mil y unas noches o de cualquiera de los más terroríficos cuentos de tu infancia. En algunas habitaciones está prohibido filmar, nos dice Agnieszka, por ejemplo una donde las camas son ataúdes. Y no se puede filmar porque muchas personas siempre querían mostrar esos dos cuartos y solo muestra la locura de este hotel, pero de hecho este hotel tiene de todo, tiene algo para cada gusto y no queremos presentaciones solamente de un lado. Estas habitaciones, dice la publicidad del hotel, son inventos estéticos para ojos y oídos, y aunque a muchos les cueste creerlo, hay clientes.